¡Eso! ¡Lá, lá, lá! ¡Y el mío, aquí we go! ¡Sin duda, no! ¡De vuelta! ¡No te cambia ahora! ¡Aquí te abrace! ¡Tabichita! ¡Gracias, chacudos! ¡Eso, ritmo! ¡A media vuelta! ¡Chacudos, chacudos! ¡A media vuelta! ¡Me guarda la cabeza! ¡Cuidamos a favor! ¡Soy right! ¡Cocita de izquierda! ¡Me guarda la cabeza y me 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 guarda la cabeza. ¡Uno! ¡Sos! ¡Tres! ¡De la principio! ¡Incidio! ¡Ojo a la cabeza! ¡Y el rey! ¡Mueve la cabeza! ¡Sacudos, duro! ¡Vamos! ¡Facitos! ¡Mantito! ¡Ojo! ¡Muentecita! ¡Muentecita! ¡Buenca bien! ¡Adánsula y atrás! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Facos! 4, 2 repas Vámonos. Vamos a ir más arriba. Debelto el dos. Reg pénadas la ojusta. Y sacudadudo. Vámonos. Empiezo. No te cambias ahora. Entonces luego empiezo. ¡Fue la cabeza! ¡Sacude duro! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas y bienvenidos!